Bueno, entonces, la primera pregunta del ejercicio número uno, que era del chisito recubierto con pasta de maní y un toquecito de sal. Bueno, ¿cuál, digamos, cuál es la variedad de maní que deberían usar para hacer la pasta y dónde pueden conseguir ese maní en el mercado, digamos, internacional? Tengan en cuenta que Israel no es productor de maní. A ver, escucho. La variedad tendría que ser el maní alto oleico, porque tiene una disminución ahí de ácidos grasos saturados. Y, bueno, el lugar donde Israel debería importar este maní, tendría que ser la Argentina, que es uno de los, bueno, creo que es líder de producción de maní alto oleico. Y, aparte, por la cantidad, digamos, de producción que tiene, porque Australia, usted había dicho en la clase que había adoptado el sistema de producción, pero ni siquiera, digamos, producía como para abastecer el mercado local. Correcto. Hay, digamos, distintos países que producen maní alto oleico. Estados Unidos produce, pero muy bajita cantidad, casi todo es maní común o no alto oleico. En China, muy poquita cantidad también. Brasil está produciendo un maní alto oleico, porque, bueno, en definitiva, Brasil fue copiando y llevando variedades de maní alto oleico de Argentina y está produciendo en algunos lugares, pero tampoco llegan a abastecerse a ellos mismos de acuerdo a su consumo. Entonces, Argentina es el único que es exportador en grandes volúmenes de maní alto oleico. Eso es correcto. ¿Qué diferencia de SAFA tiene un maní común y un maní alto oleico? ¿Qué porcentaje tiene cada uno de ellos? ¿Ninguno lo calculó? Parece cercano al 2%, no, al 3%. No. ¿Para qué le dice la tablita con todos los valores? ¿Ninguno se puso a sumar? Además tiene que el curel SAFA, no en el aceite. No, 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 no. No, 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 no escuché bien la pregunta que hizo. ¿Qué porcentaje de zafa tiene un maní común y un maní alto oleico? El alto oleico tiene 12. Bien. El aceite. ¿Y el no alto oleico? Y el otro tiene 14. 14, 15 más o menos. Bien. Pero eso es el aceite. Sí, es el aceite. Y yo dije el maní. El maní, claro, tiene, ahora lo voy a calcular, es 6,6 aproximadamente, porque varía de 50 a 55 el porcentaje de lípidos en el maní. Supongamos los redondimos 50%. Ahí está. El 50% es la mitad, así que sería 6. 6, 6. 6, bien. Sí, de 6 a 6,6. Y el otro tendría alrededor de, digamos, en 7 y algo así, por ahí. Entonces, bueno, ahí ya hay unos puntitos a favor del maní alto oleico. Bien. Hasta ahí vamos bien. Vamos con la segunda pregunta. La formulación... La formulación del coating debe al 90% de pasta de maní y 10% de aceite vegetal. La pregunta acá, ¿qué aceite vegetal utilizarían para tratar de evitar el sello negro o para disminuir lo máximo que puedan el zafa? Yo, profe, elegí el aceite de canola por el bajo contenido de grasas saturadas que tiene. Muy bien, muy bien. Creo que el mejor de todos, me parece... Sí, pero puede ser que siga teniendo más de 5,6. El aceite de canola tiene 6% de... Claro, pero no. Ahí en la tabla esa está muy redondeada esa que yo le puse, ¿verdad? No, sí, está bien, pero que la formulación completa entre los 90 gramos de maní y más los 10 gramos de aceite... Bueno, esa es la pregunta siguiente. Vamos paso a paso. De una vez. Así, así es. Por eso no se llega, digamos, todavía a resolver el problema con los ingredientes tal cual como ustedes los pueden conseguir. De todas maneras, el aceite que elegirían el de canola... Y hay dos razones principales por elegir el de canola. Una de esas razones es el que más, menor contenido de zafa tiene. Porque ustedes pueden decir, bueno, le pongo aceite de nuez. El aceite de nuez te va a costar 10.000 dólares de tonelada, mientras que el de canola, 1.000 dólares de tonelada. O sea, hay una razón económica y de composición. El de canola es el ideal. Es un aceite barato y el mejor de todo en cuanto al contenido de zafa. O sea, tomen nota de las dos cosas para... Porque cuando ustedes tienen que hacer un desarrollo, no solamente tienen que pensar en el alimento ideal y el más aceptable. Tienen que pensar en los costos también. ¿Sí? Y si lo consiguen el producto, si lo tienen que importar, de dónde tiene que venir, cómo tiene que venir envasado, qué parámetros de calidad hay que controlar. Son muchas las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando se hace un desarrollo. O sea, lo que estamos viendo acá es simplemente pequeños tips como para ir encontrando una solución. Bueno, tres. Considerando que la pasta de maní tiene un 50% de materia grasa, ¿qué solución tecnológica podría ofrecer al fabricante para un producto que solo contenga un ingrediente, que contenga como ingrediente maní, aceite vegetal, que en este caso va a ser el de canola, y que logra el objetivo de disponer de un coating con 55% de materia grasa y 5,6% de zafa? Entonces, es como dijo ahí el compañero recién. Yo tengo un maní con 50% de materia grasa y tengo 10% de aceite de canola y les veo el contenido de zafa que da... ¿Cuánto le dio el contenido de zafa ahí? Ha ido a 6,1. 6,1. Entonces, no lograron todavía la solución al problema. ¿Todos llegaron a esa conclusión? Sí, profe. A ver. ¿Algún otro grupo hizo algún otro cálculo? ¿Hizo alguna otra mezcla? Bueno, yo acá preparé un Excel. Le voy a compartir ahora. Este mismo Excel se lo mandamos allá al cliente para que lo vea. Bueno, en este Excel ustedes pueden ver acá una pasta de maní, 50% de materia grasa, el aceite de canola es 100% de materia grasa. El zafa, el zafa, el de 6 de más o menos un alto oleico, el de canola lo pusimos en 6, yo les digo que tiene entre 6 y 7 en realidad. El 90% de pasta de maní y el 10% de aceite de canola. Con esa formulación me da un zafa final en el coating del 6. Esto es más o menos redondeando así a gruesos números. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Sí, profe. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Necesitamos bajarlo. Nadie se le ocurrió nada, ¿qué pueden hacer? Solución tecnológica, ¿dónde están los licenciados en alimento acá? Tienen que moverse dentro del maní y dentro de los aceites vegetales. ¿Qué pueden hacer? Y podés disminuir la cantidad de pasta de maní y aumentar la del aceite, pero no sabés si podíamos cambiar la formulación o no, o buscar algo. En lo posible el cambio sea mínimo, porque si vos decís, bueno, me voy en vez del 55% de materia grasa, me voy al 60%, 70%, no, ya te fuiste. Podés decir, 56, 57 máximo. Porque, bueno, te va a empezar a afectar, si vos cambias mucho la formulación, te va a afectar las características del producto. Sí, entiendo, entiendo ahí, sí. ¿Sí? Igual, decís, bueno, le bajemos la materia grasa. Le bajemos, o sea, le saco un poco de canola y le pongo otra cosa, a ver si logro. Sí, pero ¿cuánto le va a bajar? ¿Un punto, dos puntos? No más de eso. Porque después no lo va a poder utilizar con la máquina que tenés para aplicarlo. ¿Qué cosas pueden hacer? Piensen. No llegaron a ninguna conclusión ahí, no encontraron ninguna solución. ¿Qué harían? Bueno, yo en realidad, yo sé la respuesta porque es parte de usar un ingrediente que a ustedes todavía no se les ha ocurrido, que pueden usarlo. Pero bueno, quería saber si a ustedes se les había ocurrido algo. Agua, no, pues sí. No es aceite, no es, se te va a cambiar muy mucho. Vas a meter actividad, agua que te va a tener problemas microbiológicos, no. Profe, a mí se me ocurre ahora aumentar los sólidos del mani, digamos, en alguna forma. Sí, puede ser, no sería sorio, porque sorio se sabe mucho lo que son bebidas. Pero entiendo lo que me parece que vas por el camino correcto, pero no solo las palabras correctas. ¿No se les ocurre nada? Bueno, yo les voy a dar qué es lo que se puede hacer. Yo acá pensando en esto, si ustedes analizan los aceites puros de maní y de canola. El del maní tiene un zafa del 12, dijimos así, redondeando así. Y el de canola es 6. Entonces yo lo que tengo que lograr es reemplazar el aceite de maní de la pasta por el aceite de canola. Y esa sería una solución tecnológica. Y yo de esa manera voy a seguir teniendo una pasta de maní con menos aceite de maní y con más aceite de canola. O sea, ¿cómo hago yo para reemplazar en una pasta de maní el aceite de maní? ¿Cómo harían ustedes? A ver, ya les di ahí un gran adentro. Hacen una extrusión del maní, sacarle el aceite, usar los sólidos estos y usar el aceite. Prensar el maní. Claro, prensarlo. O sea, tener la pasta de maní, la prenso, le saco aceite de maní y la reconstituyo con aceite de canola. Genial, genial. Esa sería una solución tecnológica. ¿Sí? Bueno, en función de eso les voy a volver a pasar la misma proyección. Y dijimos, acá tenemos un ingrediente que es la harina de maní. La harina de maní se produce a partir de pasta de maní que es prensada. Se le baja el contenido de materia grasa al 15%. Y si yo le vuelvo a agregar el aceite de maní, lo vuelvo a hacer pasta. Pero en este caso yo no le voy a agregar aceite de maní, le voy a agregar aceite de canola. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agrego a la misma tablita de recién un ingrediente nuevo, que es la harina de maní. Y ahí vamos a empezar a jugar con todos los números que tengo. Ah, otra cosa. Esta harina de maní con 15% de aceite de maní, tiene 2% de zafa en el producto final, la harina de maní. Entonces, yo en función de eso empiezo a jugar con los porcentajes de cada uno de ellos. Yo acá hice un pequeño jueguito, acá obviamente están cargadas todas las fórmulas, la tablita. Y uno dice, bueno, si yo le pongo tanto, voy cambiando. Obviamente ahí ya tiene más o menos una respuesta final, pero voy a decir, bueno. Bueno, inicialmente acá yo tenía, digamos, un 90%. Obviamente yo pongo 90%, estoy en 121, tengo que empezar a disminuir esto para poder agregar este otro componente. Vamos a empezar jugando con un 5% de esto y yo voy a bajar acá al 85%. 5%, bueno, en vez de 19 tendría que tener un 10. Fíjense cómo ya comencé a bajar el zafa, 5,8, estoy bajo en materia grasa. Entonces, bueno, tengo que agregar un poquito más de canola, agregar un poquito más de canola. Ahí llegué al 55%, pero me pasé en los porcentajes. Bueno, entonces ahí toqueteando los distintos porcentajes, ustedes pueden, manteniendo la composición final en materia grasa, y llegando al valor de zafa deseado. Bueno, yo más o menos acá había llegado con un 19% de canola, un 12% creo que era de harina de maní, y acá no me acuerdo cuánto era, 68%. Perdón, 68%. Bueno, 99% me faltó un 1%. Bueno, fíjense ahí, tengo casi 55% de zafa. Vamos a poner 68,8. Y acá vamos a poner 12,2. 55,2, 55,5. Bueno, podemos bajarle todavía un puntito acá, 12,1. Y acá vamos a poner 68,9. Estamos, 100%. Al revés, me comienes más al revés. 12,3. Acá ponemos 68,7. Ahí estamos con 55,1, casi 2,2% de materia grasa y un zafa de 5,508. Prácticamente con esa formulación podemos hacer un retoquecito más para que nos dé más redondo el número todavía. Y solucionamos el problema. Bien. ¿Ustedes creen que esa era la solución definitiva? ¿Esa tablita Excel resolvió todo el problema? No, porque tiene que, ah, tiene que hacer como una dispersión ahora sobre los quísitos. Bueno, hay que probarla, obviamente. No, no, no. Le digo, este desarrollo está en esa etapa, van a probar esa formulación. Van a probar esa formulación, pero ahí se creen que ya terminó, pues más o menos damos con el 55 de materia grasa, sabemos que se reconstituye, ya hice las pruebas en el laboratorio, se reconstituye perfectamente el harina de maní y el coating tiene las mismas características, haciéndolo con el 90-10 que haciéndolo con esa proporción. Pero bueno, todavía no está todo terminado ahí. ¿Qué otros estudios le harían a ustedes? ¿Qué falta saber? Obviamente, la prueba industrial para ver si funcionan las máquinas con el coating, si funciona bien, si aplica bien. ¿Qué más? ¿Qué le faltaría? Puede ser una prueba aeroneléptica. Y lógico, la prueba sensorial. El producto tiene que seguir siendo bueno. Ustedes están sacándole aceite de manito a ostador, reemplazándolo por un aceite, por un aceite que es refinado. Va, obviamente, puede tener un impacto sensorial. Y bueno, eso también hay que evaluarlo. Si el producto va a dejar de ser atractivo o realmente no va a haber diferencias significativas. O sea, hay muchos estudios que hay que hacer. Nosotros le hicimos el estudio sensorial al coating. Y obviamente, el sabor es un poquito menos intenso. El producto es esencial, el sabor a maní del producto. Entonces, bueno, uno le está bajando con harina y maní y cánolo refinado, un poco la intensidad sensorial del coating. Hay que verlo en el producto final, cuál es el impacto que tiene. Entonces, ¿qué tipo de estudio sensorial hay que hacer? Bueno, no respondan ahora, porque el trimestre que viene vamos a tener una matriz y se llama evaluación sensorial. Así que ahí vamos a discutir estas cuestiones. Pero no termina el desarrollo con decir, hey, tal, ahorita Excel te solucionó el problema. No, no, no terminó ahí. Hay mucho más estudio que hay que hacer, vida útil. Qué sé yo, la tecnología sí funciona, la tecnología que tiene la industria. Hay muchas pruebas. Pero bueno, fíjense que pensando se puede encontrar una solución. Se puede lograr un producto, bueno, y habrá que hacer los ajustes necesarios para que este producto no se afecte sensorial también, sensorialmente hablando, ¿no? Ahí va a terminar el desarrollo cuando logren con el SAFRE ideal y el producto con una muy buena aceptabilidad. Bien, vamos al segundo ejercicio. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a pasar al segundo ejercicio.